Muy buenos días, bienvenidos a este conversatorio, a esta charla introductoria al concierto de Tabea Deus. Estamos en el ciclo de música antigua para nuestro tiempo. El día de hoy tenemos un concierto a cargo de esta artista que se llama Tabea Deus, ella es originaria de Alemania, pero estudió en Inglaterra. También de Inglaterra son sus acompañantes Alex McCartney de la Teorba y Sam Stanley en la violada gamba. La Teorba es un concierto en el cual ustedes verán a la solista en flauta de pico y sus acompañantes que se encargan de la parte del bajo continuo. La Teorba, para las personas que de pronto no la conocen, es un instrumento de la familia de la U, solo que su diapasón es un poco más largo porque cuenta con bordones. Los bordones son cuerdas más graves que necesitan más espacio y son un poco más largas. Y la violada gamba, que no es un instrumento como el violonchelón, que se parece, son dos familias distintas, es un instrumento de seis cuerdas que también durante el periodo barroco fue muy importante para acompañar la música de ese periodo. El instrumento que ustedes ven hoy en escena es una flauta de pico, pero no se parece a la flauta que nosotros conocemos comercialmente. Es un instrumento antiguo que tuvo su origen y su auge durante el renacimiento, pero durante el barroco también tuvo mucho auge aún, a pesar de que la flauta traversa ya tenía cada vez más protagonismo. Para ustedes no será extraño ver que el artista va a entrar con diferentes tamaños de flautas. Cada una tiene un registro distinto, tiene materiales distintos y se usa para repertorios distintos. Tengo que recordarles también, a mí me parece muy interesante cuando hablo de música antigua, es que estoy hablando de música que se compuso hace 300 años, 250 años, pero que es interpretada hoy. Así es que el reto que tienen que con frecuencia abordar los intérpretes de música antigua hoy, es que hay que formar, que buscar la forma de hacerla, entre comillas, más actual, es decir, acercarla al oído del escucha moderno, porque esta música la estamos haciendo hoy. Y eso lo vamos a ver en este concierto, un acercamiento a la música moderna. Es difícil pensar que música de 300 años se pueda asociar a la música moderna. Ese es el reto que tienen los intérpretes hoy, no solamente ser fieles a la partitura, a la interpretación, a los tratados antiguos, a las distintas escuelas del barroco, porque era muy distinta la escuela francesa, de la escuela italiana, de la escuela alemana. Los instrumentos tienen una lógica distinta en cada país. Es cierto que ellos tienen que respetar eso, pero también hacerlo más accesible a nosotros, a los escuchas modernos. Lo que me gustó de la conferencia de hoy, del concierto de hoy, es que todo gira alrededor de un personaje, que es George Philip Telemann. No es uno de los músicos más conocidos del barroco, es decir, se escucha mucho más hablar de Corelli, de Vivaldi, de Bach, por supuesto, pero la producción de Telemann es impresionante. Tiene más de 3.600 obras, muchas de las cuales aún no están repertoriadas. Es una persona, una personalidad que para mí, personalmente como músico, es importante destacar. Tiene, además, lo veremos a lo largo de la conferencia de hoy, que no solamente vamos a escuchar su aspecto de intérprete o de compositor, sino también un poco antes de tiempo de gestor cultural, casi lo podríamos llamar así. Yo llamé a esta conferencia en tiempos de Telemann, para hablar en general, no solamente de las obras de Telemann, sino de las personas, de los músicos que estuvieron en su entorno, que estuvieron cerca de él. Los músicos, Tavia de Bus y su ensamble nos enviaron un escrito que se llamaba Telemann Subscribers. ¿Y por qué era esto? Porque, como lo dije, Telemann era un poco avanzado para su tiempo. Una de las estrategias, digamos, de comercialización de las partituras de Telemann, fue hacer una lista de correos, entre las cuales se contaban, no solamente compositores, sino también impresores, personas que comercializaban con partituras, algo así como una especie de red social. Era la anterior a las redes sociales. Y la idea justamente era promocionar sus partituras, hacer descuentos, y entre algunos de los amigos compositores que figuraban en esta lista, figuraban Händel, Bach, entre otros muchos compositores. Y eso permitió que sus partituras llegaran lejos. Bach se sabe hoy que fue uno de los más grandes, digamos, arreglistas de las obras de Telemann. Los músicos escuchaban, arreglaban y estudiaban la música que se hacía de otro lado, para mejorar. Telemann fue padrino de uno de los hijos de Bach. Entonces, entre todos ellos, tenían una red de amistades, de promoción de sus partituras, que es muy interesante, y es lo que veremos a continuación a lo largo del programa. George Philip Telemann es solamente cuatro años mayor que Bach y Händel. Y fue mucho más longevo que ellos dos. Es sorprendente este personaje, porque él no recibió ninguna formación musical. Diferentemente a Bach, él no viene de una dinastía de músicos. Él no recibió educación musical, y su familia hizo todo lo posible para que él no estudiara música. Aún así, se salió con la suya y estudió, por su propia cuenta, muchos instrumentos. Y llegó a interpretarlos bastante bien. Compuso para casi todos los instrumentos que había en su época, y algunos bastante extraños, con un sentido idiomático del instrumento, con una lógica de la escritura del instrumento, que uno piensa que realmente los interpretaba casi todos. También, como lo dije antes, era una persona que estaba adelantada a su tiempo. Ya veremos qué tan adelantado estaba. Algunas de las obras que él compuso son los famosos set de obras. Un set es un grupo de obras para instrumentos solistas. No es lo más usual en el barroco, pero, entre otros, Telemann, también Bach, hizo sets, grupos de obras para instrumentos solistas. Esto es, me explico. Hizo grupos de 12 obras, 12 fantasías, para clavecín, para violín, para flauta, donde estaban solamente obras solistas, en una progresión de tonalidades. Muy similar al clave bien temperado. Esto es, por ejemplo, en el caso de las fantasías para flauta, que vamos de la mayor a sol menor. En algunos casos, evitando las tonalidades que son difíciles para el instrumento. No es la obra más común, digamos, no es lo más común que existiera en el barroco, pero Telemann fue uno de los músicos que más se acercó a la escritura para flauta solista. Y las fantasías de Telemann son, digamos, una obra obligada para los flautistas hoy en día. Son obras muy especiales, muy difíciles. Con el nombre Fantasías, se aseguraba, digamos, de poder abarcar géneros muy distintos. Pues un concierto es un concierto, una sonata es una sonata. Pero él, que era un hombre que había viajado mucho y que conocía a muchos músicos, aprovechó, digamos, estas fantasías para plasmar todo su conocimiento. En las fantasías, ustedes ven conciertos, oberturas, suites, tocatas, formas libres que le permitían a él, digamos, ir más allá de la simple escritura formal, estricta. Se ve, obviamente, en ese tipo de sets, una intención didáctica. Cuando estamos subiendo por tonalidades, es una perfecta oportunidad para que los estudiantes abarquen todas las tonalidades, pero no únicamente, es también para virtuosos. Del set, del primer set para flauta solista, vamos a escuchar dos fantasías, la fantasía número tres y la fantasía número dos, con características muy especiales. Este es el título de las fantasías para flauta. Y ustedes me dirán, bueno, pues, dice fantasía para el violino. Sí, efectivamente, fueron publicadas como obras para violín, pero en el barroco, es importante destacarlo siempre, las obras no tenían una estructura fija, es decir, una obra que podía ser interpretada para violín, podía hacerlo para flauta, podía hacerlo para boe, y así fue, de hecho. Hoy las fantasías se van pasando en distintos instrumentos, los que puedan tocarlos, y los musicólogos, analizando esta obra, se dieron cuenta que se acerca mucho más a la lógica interpretativa de la flauta que del violín. El violín, por ejemplo, puede producir dobles cuerdas, la flauta no. Entonces, la ausencia de ese tipo de lenguaje instrumental dentro de estas flautas nos hace pensar que fueron hechas para flauta. La primera que escucharemos es la fantasía número tres, así la llamó. Quiero aclarar acá que es una obra que tiene dos partes. La primera parte está subdivida en cuatro partes. La primera parte, largo vivache, largo vivache, ese sería el primer movimiento, que se parecía mucho a una tocata italiana. Y después viene el segundo movimiento, que es simplemente un alegro final que concluye la fantasía. Ustedes me preguntarán, ¿qué es esto que está aquí en la mitad? Lo puse aquí por una simple razón. Hace el año pasado, hace dos años, perdón, ya estábamos en 2019, hace dos años, la fundación de City Music Foundation hizo un llamado a compositores modernos en Inglaterra para promover también la composición y para celebrar los 250 años de la muerte de Telemann. La City Music Foundation es una fundación que ayuda a los músicos, intérpretes, compositores en Inglaterra, les ayuda a mejorar su trabajo, los promueve. Y está ayudando hoy en día a Tavea Debus. Y lograron hacer una mezcla entre las fantasías para flauta de Telemann y unas composiciones modernas. Esto es, cada compositor de 12 compositores que se escogieron le dieron una de las fantasías y les dijeron que compusieran una obra, digamos, en honor o inspirándose de cada una de esas fantasías. Para la fantasía número 3, llamaron a Oliver Christoph Leif, ya les mostraré la foto, y él compuso Bendy Broken Telemann número 3. Es una obra que él mismo decidió insertar entre los dos movimientos de la obra. Algunos otros compositores lo pusieron antes de la fantasía, otros lo pusieron después. Cada quien fue, digamos, libre de componer lo que quiso. Y aquí ustedes van a ver una unión entre la música antigua y la música moderna. Por supuesto, la persona que compone en 2017 compone con sus reglas, con sus intenciones, con su lenguaje y con su concepción de la música. Y esto, por supuesto, es difícil para el intérprete, porque sale completamente de las reglas del juego del barroco, y le permite explorar su instrumento. Es una de las características de Tavia Debus. Ella ha ido realmente hasta lo más lejos que ha podido en la exploración de su instrumento. ¿Por qué digo esto? Esta obra tiene una característica, que pronto notarán, y es que le pide al intérprete que además de soplar en el instrumento, cante. Eso quiere decir que saldrán dos voces. Eso, por supuesto, es una técnica difícil. Ustedes verán hoy, por ejemplo, Tavia Debus. El último disco de Tavia Debus es 24 fantasías de Telemann. Pues no son 24, son 12, más las otras 12 de los otros compositores. Es el último disco de ella. Esta es la fantasía número 3. Y él es el autor de la obra que insertó en la mitad de la fantasía número 3, Bendy Broken, Telemann. Luego, los organicé así para que fuera más fácil organizar la explicación por sets de música. Fantasía número 2. Están en un orden distinto. Esta sí, aquí Telemann decidió fundamentarla como una sonata de quiesa, como una sonata de quiesa, es decir, un movimiento lento, un movimiento rápido, un movimiento lento, un movimiento rápido. La mayoría de las fantasías terminan con una danza, es decir, con un movimiento rápido, alegre, giga. Y la persona que se encargó de esta fantasía fue Alastair Penman, que escribió una obra que se llama Mirrored Lines y que viene a ponerse después, al final de los cuatro movimientos que componen esa fantasía. Una de las características que es lo que hace extraña, digamos, esta obra de Alastair Penman es que usa dos flautas afinadas con medio tono de diferencia y que al final, en la grabación original, sube en medio tono para darle la entrada a la tercera fantasía. Es decir, la fantasía número 2, después viene esta, sube en medio tono y le dan la entrada a la fantasía número 3. Así sucede en el disco. No sé, en este momento, si en el concierto lo harán así porque no están la una después de la otra. Digamos que lo que es extraño en este matrimonio es que no estaban, los compositores no estaban obligados, ni la idea tampoco era, me imagino al comienzo, hacer una imitación de Telemann, eso no tendría ningún sentido, sino inspirarse de las líneas de la idea original y proponer sus propias ideas. Componer para un instrumento solista, un instrumento melódico, es decir, que solamente puede hacer una voz, es difícil porque tienen que crear la ilusión de una polifonía. ¿Cómo? Con rapidez instrumental, haciendo saltos muy grandes, de intervalos muy, muy veloces, que creen la ilusión de dos voces o de tres voces. Él es el autor de mi Robert Lines, que además también es no solo compositor, sino intérprete de saxofón, instrumentos de viento y son personas que hoy en día manejan muy claro la música moderna, la música, el lenguaje musical de nuestro siglo. Otra de las características interesantes de Telemann, las cuales había al comienzo, que es como esa idea de ser gestor cultural, es que él fue el autor de uno de los primeros periódicos musicales de Hamburgo, el Der Getreue Musikmeister, que quiere decir simplemente el fiel maestro de música. Fue un periódico musical que tenía por intención una entrega cada 15 días, 25 lecciones, donde se hablaba de música, pero también se entregaban obras musicales. Entonces, la persona, si quería el segundo movimiento de alguna obra, tenía que comprar el periódico o cuando había algún poco de espacio, dejaba ejercicios de contrapunto. Esto es muy avanzado para la época, los periódicos musicales se van a popularizar en Francia, pero aquí es la primera vez que se hace en Hamburgo, es un visionario y de esas entregas quincenales rescatamos esta sonata en do mayor. Esa se encontró en el periódico musical, del cual fue fundador, prácticamente, George Philippe Telemann. Solamente funcionó un año en Hamburgo, después de eso, simplemente se fueron, digamos, estamos recopilando las obras que se publicaron en ese periódico. Como les dije, la obra de Telemann es enorme, gigantesca, todavía aparecen obras que se están aún repertoriando, porque es gigantesca. Entonces, parte de esas obras está en esta sonata, que se hace una sonata con una forma más clásica, lento, rápido, lento, rápido, que es la sonata de Aquiesa, que se conocía bastante bien. Este es otro de los aspectos de la escritura de Telemann, que es muy rica, son los eserchichi, musichi, over o do deshi soli, et do deshi tri, a diversos instrumentos. No sé, pues, mi italiano no es muy bueno, pero lo volvemos a entender que son ejercicios para doce solos, instrumentos de solos, solos instrumentales y doce tríos con diversos instrumentos. Nos sorprenderá que además Telemann no solamente se encargó de los instrumentos que pues en su época eran muy populares, el violín, un poco menos la violada gamba, el clavecín, sino que también se interesó en instrumentos como la flauta, la violada gamba, la flauta dulce, el oboe, la chirimía, el arpa. Y para esos instrumentos, ya con una ambición muchísimo más didáctica, porque son ejercicios para sus estudiantes, compuso esta obra, de las cuales en esa obra, en esos tríos instrumentales hay muchos instrumentos y el solo número cuatro viene para la flauta, está para la flauta dulce. Este era otro de los aspectos de la vida de Telemann que es tan interesante y escucharemos hoy este solo. Otro set que compuso Telemann fue un set para viola da gamba. Esta es una historia interesante porque la viola da gamba en la época de Telemann, que ya es el final del barroco, había perdido mucho interés entre el público, es decir, ya no, ya había cedido a digamos las pretensiones del violonchelo y retomo aquí las palabras de un autor francés que escribió un libro que decía defensa del bajo de viola contra las pretensiones de la familia del violín. Por eso es muy interesante porque si Telemann, como lo hemos demostrado, era un hombre de su tiempo, era un hombre que tenía como casi que ambiciones que son de nuestra época, era un hombre que visionario, porque se fijó en este instrumento. Algunas teorías dicen que efectivamente ese cierto Telemann tenía mucho amor por lo francés. Él mismo se apreciaba de ser un músico al cual había estudiado demasiado el estilo francés y la viola da gamba es entre todos los instrumentos casi el que mejor representa a Francia en el barroco. Esa es una hipótesis. Este set de violas estuvo perdido mucho tiempo, se sabía porque se había repertoriado en la época, se perdió y se encontró hacia el año 2014. Como vemos hoy entre los músicos que tenemos hoy tenemos el trío instrumental de la viola da gamba y viola da gamba. Este es un solo para viola da gamba que se ha interpretado solo número 6 que consta de tres partes. Eso también era algo digamos novedoso en Hamburgo pero hoy por supuesto habla igual de las mismas set de obras, hace parte de los set de obras que tenía Telemann y viene igual en una progresión de tonalidades. No podemos hablar del barroco sin hablar de la ópera. Si bien Johann Sebastian Bach poco o nada le prestó interés a la ópera, Telemann sí. Telemann igual que Händel, pues no igual que Händel, Händel lo hizo mucho más, se ocupó de la ópera, escribió 40 óperas en Hamburgo y una de ellas es decir, la más, digamos la que más recordamos como una ópera seria es la ópera Flavius Bertarius, Rey de los Lombardos. La característica de esta obra y es algo que sucedió demasiado en Hamburgo es que una parte de la letra está en alemán y la otra está en italiano. Es una obra seria, pero por supuesto no hemos nombrado a cantantes entre los integrantes del grupo, es un arreglo para flauta, es decir, la flauta va a tocar la parte que le correspondía en la época al intérprete Flavius Bertarius que era interpretado por una mezzo-soprano en la época. Eso es una práctica que solía pasar mucho en el barroco, es decir, tomar obras vocales y pasarlas a los instrumentos, porque el idioma instrumental era similar, porque los adornos eran similares, porque el instrumento permitía también esa flexibilidad de la voz del cantante y era una forma también de tocar áreas que eran muy famosas en un ambiente de música de cámara. Eso sucedió con mucha frecuencia y eso es lo que escucharán aquí. Esta área, el texto, claro, por supuesto, el instrumento no tiene texto, entonces cuando nos preocupamos por entender cómo tiene que interpretar el músico una obra que tiene letra, tenemos que pensar en qué contexto está, cómo es la ópera, de qué habla, qué dice. Es una obra, esta es una obra marcial, es una obra que habla del triunfo del amor, todas las óperas habla de amor y pues este es el momento después del segundo acto donde viene y interpreta el intérprete, el personaje principal, el triunfo del amor. Entonces es marcial, de hecho originalmente viene con tambores y pues justamente veremos cómo logra una flauta y mola representar al cantante y representar esta alegría. No es la única área de ópera que escucharemos en nuestro programa de hoy y aquí aparece uno de los amigos de Telemann, George Friedrich Händel, que es un hombre de muchas nacionalidades, nació en Alemania, estudió mucho tiempo en Italia y terminó en Inglaterra. Él tenía un estilo claramente vocal, en Italia aprendió eso, aprendió el amor por la ópera, aprendió una escritura que era muy brillante, la primera ópera inglesa escrita por él y la que le dio el salto a la fama fue Rinaldo, la que ustedes de pronto conocen en el área La Asha, Yopianga, etcétera, que le dio realmente mucha, mucha fuerza a la carrera de Händel. Fue la primera, la compuso un año después de llegar a Inglaterra. De ella escucharemos el área Sorge Nelpeto, que es también un área que alaba el amor pero es distinta a Fapurguerra. Ella es una alabanza, es más dulce, es más tranquila, es una declaración de amor. Estas dos obras dentro del programa van la una al lado de la otra como marcando un contraste y acercando a los dos personajes, Telemann y Händel, que Händel hacía parte de la lista de distribución de Telemann pero también en general de un lado y del otro del canal de la mancha lograban intercambiar ideas, conceptos. Digamos que Telemann tiene en su forma de escribir un poco de todo, lo que llamábamos la reunión de los gustos. Habían muchas querellas entre los gustos franceses, los gustos italianos, los gustos alemanes y al final del barroco esto se empieza ya a unir, no tiene sentido disputarnos si estamos haciendo lo mismo y podemos aprender los unos de los otros. Algunos personajes como Telemann son precisamente la concreción de esa unión de los gustos, es decir, que él podía escribir música con estilo italiano, con estilo alemán y eso es lo que recordamos de la escritura de Telemann. También vamos a retomar, durante el concierto van a escuchar una sonata de, esta es de Händel, sonata en re mayor que también es una sonata con cuatro partes, la misma estructura de la sonata de Andakiesa, un movimiento lento, un movimiento rápido, un movimiento lento, un movimiento rápido. Händel escribió para los músicos de su compañía de ópera música instrumental, música claramente instrumental, pero esta era una forma de escritura que se popularizó la de la sonata de Andakiesa, dentro de la música de cámara. No podemos, por supuesto, dejar de nombrar a Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, igual que Telemann, de pronto un poco menos, escribió para casi todos los instrumentos que existían en su época. Tenía, dentro de su, dentro de las, el catálogo que se ha hecho de las obras de Bach, las obras de flauta son las que son más difíciles, digamos, de repertoriar y de las cuales se duda mucho de su origen, porque de hecho, no se tiene claridad, no se tienen, se duda de una obra cuando no se tiene el manuscrito que dice para quién, de quién y a para quién fue escrito. Entonces, son obras que llegan en copias. Sonata para flauta en mi menor también, la misma, la misma forma y aquí reconocemos la escritura de Bach. Son dos personas distintas, Telemann, Händel y Bach. La escritura de Bach es mucho más contrapuntística y ustedes notarán que entre las líneas de la flauta, que es un instrumento melódico, y la viola de gamba, que también es un instrumento de melódico, no hay solamente esta estructura de voz con un acompañamiento, sino un contrapunto entre las dos voces. Esto es la escritura de Bach. Claramente se nota su maestría en el contrapunto. Se me olvidó decir de la sonata de Händel que fue una obra que durante muchísimo tiempo estuvo, se creyó creada de otra persona, del hermano de Leopold Weiss, el famoso laudista. Y solamente hace algunos años se logró, digamos, reconocer la autoridad de Händel. ¿Y cómo se reconoció? Porque se ven, se reconocen obras, otras obras de Händel en esa obra. Esas son discusiones eternas. Eso pasa todo el tiempo en la música antigua. Obras que porque no están en manuscrito se la pasan diciendo no es si es de este autor, no es de este autor, no es de este autor. Eso es un trabajo de los musicólogos y permanentemente salen de archivos desconocidos obras y se hacen famosas, se graban como algo que se rescata de hace mucho tiempo. Este es otro aspecto de Telemann. Para que vean que no hemos dejado de hablar de Telemann en ningún momento aunque tengamos autores de distintos autores. Telemann estuvo en París seis meses y aunque la música alemana no era la más digamos popular en Francia, él fue especialmente bien aceptado. Compuso unos cuartetos que se llaman Cuartetos de París los cuales fueron interpretados no por este intérprete sino por el que viene después que es un gran flautista francés Blavé. Pero ustedes me dirán bueno, entonces ¿por qué hablamos de él? Porque como ya lo sabemos tenemos un teorvista en el ensable y el teorvista decidió interpretar una obra de este compositor que también estaba en el mismo círculo que escuchó tocar a Telemann en París es un laudista que fue profesor de guitarra del rey. Entre los datos que tenemos los musicólogos sabemos que la guitarra fue un instrumento que Luis XIV quiso especialmente y él era su profesor o ser músico de la corte del rey del cual escucharemos este preludio y pasacalla manuscrito en el manuscrito de Salsnay otro ejemplo de música que se ha retomado y que se ha reencontrado durante el siglo XX. Estaba en este manuscrito manuscrito de Salsnay y Salsnay era un alumno de él de Robert de Vizet y que copió a mano sus obras. También nos sucede mucho en la música antigua. Esto lo interpretará el tourbista. Y este es el músico del que les decía fue no solamente amigo sino que estaba en la lista de correos de Telemann un gran intérprete de la flauta en Francia en esa época Michel Blavé y él reunió un ensamble para tocar la música de Telemann en los famosos cuartetos de París. Esta es una obra de Michel Blavé que es una sonata segunda del tercer libro de sonatas de París con estas tres secciones. Este es en general todo el repertorio hoy. Estas son las obras que va a interpretar el trío hoy. Son obras que pasan sobre todo articuladas por la vida de Telemann por sus compositores sus amigos su trabajo como publicador publicista de periódico hablando para los aficionados que tenían mucha importancia en esa época. Los aficionados o sea, los amateurs eran lo que hacían avanzar en ese momento la producción musical porque todos los músicos tenían alumnos esos alumnos pues pedían partituras dentro de los amateurs podríamos contar todos los monarcas que hacían parte de esa masa de personas que siempre estaban pidiendo obras estaban pidiendo nuevos instrumentos estaban pidiendo eso fue lo que hizo avanzar la música durante el barroco tiene mucha mucha importancia dentro de la producción de cada uno de los músicos que hemos visto hoy dentro de la figura de Telemann que es un músico muy completo muy avanzado para su tiempo como ya lo he dicho lo estoy repitiendo y espero que les guste este concierto que fue pues es una joya del barroco y que pues bueno espero que logran apreciar esta maravilla en la cual verán virtuosismo verán brillo verán adornos verán un estudio muy profundo de la música antigua sin olvidar que es música que está hecha hoy y que está hecha cerca de la música contemporánea muchas gracias las obras muchas obras por ejemplo digamos tomemos un ejemplo Händel se sabe que en su época muchos compositores por ejemplo no cojamos Teleman que estamos hablando de Teleman tenía muchísimas obras es decir la producción fue muy prolífica no tuvo el tiempo de repertoriar cada una de esas obras es decir hacer un recuento un recuento clasificarlas como si está clasificada la obra de Bach poniéndole un número una fecha sino que simplemente las componían la regalaba a una persona y no quedaba repertoriada muchos autores lo hicieron ellos mismos en vida otros no tuvieron ni el tiempo ni los medios para hacerlo entonces hay obras que se sabe que eran del compositor pero porque está nombrado en la partitura o porque nos recuerda a otra obra y uno dice bueno esta obra es la obra tal de Bach entonces uno dice pues debe ser de Bach eso es lo que hizo que durante cuando estudiamos la música antigua tenemos ese problema no están repertoriadas no se sabe de qué autor es y peor aún no se hizo una lista minuciosa número uno número dos número tres número cuatro número cinco número seis obras del periodo tal obras del periodo tal obras del periodo tal no lo hicieron en esa época y lo están haciendo los musicólogos hoy en día todavía es difícil no se encuentra la respuesta digamos que esa es mi idea como musicóloga Bach murió y él murió tranquilo sin pompa sin gloria el puesto de organista pasó a su hijo él cumplió su trabajo y la música cambió la música la música cambió de época y durante mucho tiempo la música del pasado no le interesaba a nadie esa idea de rescatar la música antigua eso es del siglo pasado reconstruir instrumentos buscar antes existían los manuscritos pero estaban en francés antiguo en inglés antiguo en alemán antiguo y se necesitaba de mucha cultura de retenerlos para saber cómo se interpretaba la música de hace 200 años y durante muchos periodos de la música de la historia las guerras la idea de seguir adelante nos permitía decir hacia adelante el progreso nuevos instrumentos las orquestas eran más grandes las cuerdas pasaron a ser de metal los instrumentos llegaron a tener metal fueron recubiertos de metal instrumentos como la flauta o toda la familia de los cobres el sonido cambió y se veía esa música como algo muy lejano porque se requería de alguna persona que se sentara descifrara esos manuscritos porque no hayan sido impresos sino hechos a mano se olvidó se olvidó se dejó muy atrás hasta que ya durante el siglo XX se toma el tiempo de decir oiga mire las obras las obras para cello de Bach que fueron redescubiertas por Casatzu y fueron alguien se tomó el tiempo de decir un momentico esto que está escrito tuvo una época se necesitaba tener esa distancia con la partitura y eso pasa no solo con Bach pasa con Telemann pasa con Vivaldi pasa con Corelli pasa con el canto gregoriano se necesita de una fuerza humana de una musicología viva que se tome el tiempo de decir y cuando empezó a aparecer la música antigua entonces se volvió ya es el boom de la música antigua todo el mundo quiere tener una viola de gamba todo el mundo quiere tener un clavecín de época todo el mundo quiere aprender francés antiguo para descifrar los manuscritos que estaban en esa época estamos hoy actualmente dándole una nueva vida a la música antigua por eso se llama música antigua para nuestro tiempo gracias a ustedes y Gracias por ver el video.